Este miércoles se llevó a cabo el sepelio del ciudadano Jorge Miranda de 42 años de edad, el primer motociclista que muere en un accidente de tránsito a inicios de 2024 en la capital, tras ser arrollado por un camión. La tragedia ocurrió en los semáforos de la Cativo el pasado 2 de enero a cuatro cuadras de la vivienda de la hora Oxiso, ubicada en el barrio Unidad de Propósito. Familiares relataron que la víctima al momento del percance vial, como de costumbre, se dirigía a su casa de habitación a almorzar con su familia. Señalan que las autoridades policiales continúan con el proceso de esclarecimiento de los hechos, donde también involucran al conductor de una pipa que se encontraba estacionada cerca de la escena. Yo sé que se nos viene un proceso ahorita, porque vamos a luchar para que sea justicia. Creo que es lo más importante. En otros casos en el país que ha sucedido esto, llegan a un acuerdo en el que las personas involucradas ofrecen recompensa a la familia. Exacto. Podría darse ese caso. Pero nosotros vamos hasta el final para que se haga justicia. Porque no es cualquier objeto que se mueva. Es un gran ser humano. No, pues la familia está dolida. Sí, todo el mundo era bien querido por todo el mundo, bien llevado. Muchacho trabajador. Yo a veces le decía, ¿cómo hacer para ir al gimnasio? Y la pecha, el trabajo, todo, y el niño, el parque, todo. Jorge Miranda había laborado por 22 años en una empresa embotelladora de gaseosas. Sus compañeros de trabajo lamentan profundamente su pérdida. Bueno, este, era un compañero muy amistoso. Arduamente su trabajo. Aquí están sus compañeros de trabajo, presentes. Para darle el último adiós, pues, y vamos a estar hasta su última morada. De tal manera, pues, que por ser un buen compañero, estamos aquí presentes, haciéndole honor. Los restos del motociclista descansarán en un cementerio de la capital. Con cámara de Ronald Reyes para Noticiero Telenorte, Teresa Reyes. Con cámara de Ronald Reyes para Noticiero Telenorte, Teresa Reyes.